Hola a todo el mundo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien y bienvenidos una vez más a un pequeño vídeo de aquí del canal. Primero y principal, hace un par de días hice un vídeo que gracias por los likes, los me gusta y los comentarios, la verdad muy fortalecedor todo lo que me han dicho. También espero que ustedes, que es lo más importante, se encuentren bien, que estén bien en sus casas, que estén sanos, que obviamente estén prevenidos y que obviamente esta cuarentena ya se termine pronto para todos nosotros. Acá en Argentina aún estamos en un impasse, o sea, no sabemos muy bien si esta cuarentena va a estar hasta la semana que viene o se va a extender hasta la siguiente semana. Segunda cosa, hicieron un decreto de ley acá en Argentina que no se puede cortar cable en internet, pero específicamente para cierto sector de personas. hasta tres meses no nos pueden cobrar el cable de internet por incumplimiento de abono. Así que, suponiendo que ya estamos a dos días del 23 y Dios quiera, creo que hay que cruzar los dedos nomás, supuestamente nosotros estamos en ese sector también de, ¿cómo se llama? personas que no van a, no nos pueden cortar el cable. Así que vamos a aprovechar al máximo, por lo menos voy a aprovechar a mirar videos que es más entretenido para mí, que se yo. Bueno, ahora sí, vamos al tema del video. Hoy, en estos días, he estado viendo muchísimas cosas y he estado observando, obviamente, muchísimas cositas acá por el YouTube. Y una de las cositas que he estado observando es un video de Thundercats, Thundercats, Roar, el ruido de los Thundercats, en un crossover, o sea, en un episodio conjunto, con los jóvenes titanes de acción. Estos dos hicieron una representación de, obviamente, de los fans que estaban molestos, denigrando a los fans de maneras absurdas, denigrando a los fans, diciéndoles que eran como perros, que eran personas que no tenían vida social, que vivían en basureros, que eran tontos, que eran talados, que eran imbéciles. Y, para agregar el rullito del pastel, aparte de decirnos todo eso, aparte, obviamente, de tratarnos como un menso, a los que no nos gustaba la idea de Thundercats, en su momento, más que nada, por el diseño, pero, la verdad, a los que somos más imparciales, que no hubiéramos consumido los Thundercats de los 80, ya sea por nacimiento, o el Thundercats de 2011, ya sea porque simplemente no nos llama la atención la marca Thundercats, pero sí, podríamos decir que el diseño era feo, en su momento, bueno, a nosotros y a los fans, o sea, a los que son realmente Thundercats, podemos decir, les dijeron, básicamente, que si no se aceptaban la nueva comitiva, perdón, el nuevo Thundercats, como que ciertamente se iban a... Ah, que su opinión era una caca, una porquería, una caca, una caca, su opinión era una caca, dichas en boca de caca, o sea, tienes la boca llena de caca, y por eso tu opinión vale caca, básicamente, eso es lo que decía Thundercats, a los fanáticos, y he estado viendo reseñas latinas, y una reseña gringa, de una gringa, valga la redundancia, una estadounidense, que básicamente reflexionaba a la muchacha sobre un punto de vista que no había tomado en cuenta, pero en lo que decía, y era algo realmente que no se ha tomado mucho en cuenta acá en Latinoamérica, que esa serie, digamos que va dirigida para niños, ¿verdad? Va dirigida para niños de cuánto? 5, 4, 6 años, ¿no? O sea, los que no tenemos hijos, tenemos sobrinos, sobrinitas, chiquitas, esa serie va dirigida a esa generación de sobrinitos y sobrinitas, de hijitos, de hijitas, y esa serie le está diciendo, a los niños, a los chiquitos, a los niñitos, a los pequeñitos, que si una persona no opina lo que tú quieres que opinen, tienen boca de caca, y opiniones de caca, pero por más que haya sido un chistaco, digamos una cosita así, de decir, guau, viste, jaja, que graciosos somos, no deja de, de esa opinión, esa opinión, ese, ese argumento, esa enseñanza, de decir, tu opinión de caca, es una caca, porque tienes en la boca de caca, y no dejas de decir cosas de caca, no deja mucho que desear, a Cartoon Network, les digo, los jóvenes que están en acción, ya hace mucho tiempo, que lo he dejado de ver, creo que muchos de los que tenemos mirados de 18 para arriba, no nos atrapa a esa clase de personas, esa clase de personajes, digamos, nuevos, que con toda la razón del mundo, no tenemos por qué verlo, si no es para nosotros, pero no deja de ser una mala influencia, para los niños, no deja de hacerlos torpes, de hacerlos estúpidos, hay un episodio que siempre me voy a acordar, cuando lo veía, que era, que, como se llama, Cyborg, y el chico bestia, querían evadir la responsabilidad, a toda costa, y que, y que era bueno, o sea, era bueno, evadir la responsabilidad, era bueno ser un vago, era bueno perder el tiempo, era bueno, todo eso era bueno, era chistoso, era gracioso, estaba bien, estaba bien perder el tiempo, y ser un vago, y bueno, entre otras cosas más, pero realmente, digamos, esa clase de lecciones, son las que habitualmente, estaban, no sé si seguirán estando, pero estaban en, Teen Titans Go, y ahora que la misma compañía, agarre y diga, tu opinión es una caca, los que piensen distinto a ti, son personas de caca, con formación de caca, es, y también me hizo acordar, un pequeño episodio, de Meryl Pony, donde realmente, se nota, las clases de escritores, distintos que son, para el mismo público, es decir, Meryl Pony, es una serie también, para niños, es una serie también, para chicos de, ocho, nueve, seis años, como, como Thunder, Caldwell, como Tintin Tintin Show, pero obviamente, es una serie, un poquito más infantilizada, ¿no? Un poquito más, eh, adornada, por así decirlo, pero hubo un episodio, que se llama, Fama y Desgracia, que entre nos, es uno de mis episodios favoritos, la verdad, es un episodio, favorito, porque realmente, es, es un episodio, eh, muy bien pensado, es un episodio, donde critican, también, al fandom, es un episodio, donde ponen, como, el fandom, agresivo, el fandom, tóxico, el fandom, bueno, que nos quejamos, de vez en cuando, incluso yo, en ese fandom, que realmente, me he sentido representado, los que critican mucho, a Rarity, los que, que aman mucho, a Applejack, también me siento, en esa parte, los que idolatran, demasiado a Rainbow Dash, los que, bueno, Twilight está todo bien, porque a ella nunca le pasa nada, eh, los que, realmente exigen, que Fluttershy, sea, otra, otra, digamos, ahí como, como ya exigiendo, que sea, exigiendo, que ya, cambie, que ya, que ya, que ya sea el cambio, yo que sé, a los que se ríen, todo el tiempo de Pinkie Pie, y no la toman en serio, bueno, esa clase de personajes, de personas, que, que están en el fandom, para bien o para mal, eh, fueron expuestas, en ese, video, en ese, episodio, en ese, capítulo, y la verdad, eh, entre nos, entre nosotros, eh, es un episodio, muy, bien escrito, muy bien pensado, bien crítica, de ser fan, y no tiene que decirle, hey, tu opinión es una caca, o, tu boca está llena de caca, como tú no opinas, lo mismo que nosotros, eh, parezca, básicamente, no, lo que enseñaron es, miren, son tan tóxicos, y, tenemos que lidiar con ustedes, muchachos, pero, intenten no ser tan tóxicos, bueno, esa fue mi lectura de, del episodio, no sé si habrá otra, pero realmente fue un episodio muy, eh, bien elaborado, y bien pensado, para criticarnos, para criticarnos, a nosotros, el fandom, en ese momento, sin tener, eh, agarrar, y desmenospreciar, absolutamente, a nadie, es más, el episodio termina, con que los fans, que estaban afuera, y se estaban peleando entre sí, seguían discutiendo, seguían estando ahí, y las Mines, entrando adentro del castillo, y siendo a la pucha, eh, llegan dos, realmente personajes, que, dos niñas, que realmente, digamos, representarían lo bueno, que, el fandom, el fandom, la parte buena, que, es que, la serie, los ayudó, a, a resolver problemas de amistad, a ser buenas amigas, a ser buena onda, y toda la cosa, y afuera, seguíamos nosotros, el fandom tóxico, peleándonos, entre nosotros, por quien es la mejor pony, quien se yo, de aquel entonces, era más, eh, más fuerte la pelea, pero bueno, a lo que voy, hay, una diferencia entre, ver, cómo quieres tratar a tu público, entre las caricaturas, y, una, que es Thunder Card Roar, que es la nueva generación, que es lo que digamos, está, entre comillas, renovando, a, lo que viene siendo, el sector de Rari, de, Milder Pony, de Gravity Falls, de Hora de Aventura, lo que va a estar viniendo, hoy en día, son, esos tipos de mensajes nuevos, que van a dar, a las nuevas generaciones, a los nuevos, niños, que van a aprender la tele, y van a ver Cartoon Network, o, en alguna red social, van a ver eso, y tal vez, les parezca divertido, pero, son cosas, que realmente, lo personal, no creo, que se, deba enseñar a un niño, es decir, tratar a un niño, como estúpido, tratar a un niño, como tarado, tratar a un niño, y decirle, che, si esa persona, o esos personajes, o esa clase de gente, lo opina igual que vos, vos tenés, el derecho, de decirle, tu opinión, es una caca, es decir, en el episodio, del tío Grampa, miren, a donde me voy, que realmente, a su estilo, muy peculiar, muy bizarro, se estaban peleando, contra un troll, de internet, que el troll, le decía, que era basura, su programa, que era feo, y todas las cosas, a parecer, los escritores, de hoy en día, tienen menos personalidad, que antes, pero bueno, digámoslo, que ahora estamos, todos más sencillos, en ese sentido, ¿no? Entonces, el tío Grampa, entra a internet, va y pelea, contra este troll, y todo eso, y le dice, a la audiencia, chicos, intenten ser más, menos tóxicos, en internet, menos trolls, no es bueno, ser un troll, no es bueno, criticar, por criticar, insultar, por insultar, a trabajadores, de esos, a trabajadores, a diseñadores, a animadores, no es bueno, no es sano, intenten no hacerlo, tan así, o sea, el tío Grampa, dentro de todo lo bizarro, que se puede hacer, intentaba dar, buenas lecciones, intentaba, y de ahí, a que lo lograra, es otro tema, pero lo intentaba, intentaba, así con todas sus fuerzas, hacer la cosa, esto, que va a reemplazar, tío Grampa, a, My Little Pony, lo que son caricaturas, que ya salieron, del, de emisión, de Stounder, del Carroar, las nuevas generaciones, nos van a enseñar, o, por lo menos, a priori, la enseñanza es, las opiniones, de los demás, que no quieras escuchar, son una caca, pero esa clase de cosas, son las que van a enseñar, estas, nuevas caricaturas, para niños, realmente, es, algo, muy terrible, como, pensar, que dentro, de un par de años, cuando nuestros, sobrinos, sobrinitas, hijitos, hijitas, tengan 10 años, tengan 11 años, ya tengan, un poquito más, de razonamiento, más de conciencia, esta cosa, sea, una de las bases, que vayan a tener, en internet, en, la televisión, en los medios, de comunicación, lo que puedo decir es, si realmente, quisiéramos nosotros, como personajes, o como personas, hacer que, Thundercast Roar, no tenga éxito, simplemente, no habría que darle, la prensa, no habría que comprar, juguetes, habría que ignorarlos, y habría que dejar, que mueran, solos, la verdad, es que, allá en el 2011, hay muchos, de los que han visto, que son, digamos, que les llama la atención, la marca, Thundercats, que han, halagado mucho, a la versión, del 2011, que dice, que fue muy, caro, para producir, muchas cosas, pero que no vendían, muchos juguetes, y por eso, lo sacaron, digo, si ese es el método, que, pasó, con una serie buena, para sacarlo, de que no, se compraron, muchos juguetes, ¿por qué no hacerlo, con Thundercats, rogar, no digo agarrar, y hacer un boicot, es decir, porque, he visto, que muchas personas, dicen que vamos a juntar, firmas, vamos a juntar esto, vamos a hacer aquello, y la forma, más efectiva, que las empresas, tienen para entender, que no nos importa, o no nos gusta, un producto, que después se quejan, en todo lo que ustedes quieran, es, agarrar, de una buena vez, agarrar, y no comprar los juguetes, no consumir, el producto en sí, ni en televisión, ni en radio, ni en ninguna, otro factor, ni en ninguna otra parte, porque no, y si ellos pierden dinero, a la larga o a la corta, van a tener que cancelar, un producto, que nadie le importa, que nadie quiera comprar, que nadie le interesa, tendría que funcionar así, pero bueno, últimamente están, el método de, un producto falla, la culpa es de todos, menos mía, lamentablemente, es una nueva estrategia, que tienen los productores, es decir, bueno, vende una película, esa película no vendió, lo que a mí me gustaría, que venda, entonces, las culpas de los hombres, las culpas de la mujer, la culpa de la religión, la culpa de Dios, la culpa del virus, la culpa es de, de todos, menos mía, que yo lo hice bien, y ya está, ser culpas, es digamos, la última moda, en los Estados Unidos, pero si estamos, lamentablemente, esta es la nueva generación, que va a partir, que va a surgir, que va a estar, en, en las nuevas televisoras, de nuestros canales, en las redes sociales, y yo diría, que si no queremos, que esta cosa, triunfe, no agarrar, a hacer un boicot, porque la verdad, no, no creo, que sea tan importante, para un boicot, sino simplemente, estar ahí, y si no, nos llama la atención, pues, no verlo, y si lo enganchamos, alguna vez, verlo, y ver, que nos gusta, de ese episodio, pero tratando, siempre acordarnos, de que, esa clase de caricaturas, son las que nos dicen, que los que no nos gusta, cierto producto, nuestra opinión, es una caca, muchachos, muchachas, muchachitos, muchachitas, jóvenes, adultos, bueno, espero que les haya gustado, esta es simplemente, una opinión, cuando digo opinión, así no quiere decir, que es un dogma, no quiere decir, que todos ustedes, tienen que pensar lo mismo, y soy una persona, consciente, de que mi público, es inteligente, tenga la edad que tenga, y sea, sea quien fuese, y sé que ustedes, a la largo, que sé que ustedes, a la largo, la corta, son personas, que entienden, por sí mismas, que piensan, por sí mismas, y que espero, que esta opinión, le haya sido desagrado, que es lo más importante, y ahora, ustedes que opinan, ¿tundercats roar, hay que darle una oportunidad, va a ser una buena serie, va a cambiar, a través de los tiempos, o simplemente, va a ser un, team time times, tundercats, y ya está, y va a ser algo feo, y listo, no sé, sugerencias, díganme en los comentarios, que opinan, que piensan, y todos ustedes, gracias a las, 3578 personas, que somos, ahora en, en el canal, la verdad, nunca me imaginé, que bueno, vamos a llegar, a 3500, tan rápido, acá, ya 700 personas, acá tengo, mirando, 710 personas, que tengo mirando, últimamente, en el canal, en Quito Latte, se subieron, se sumieron, dos personas más, así que no sé, esas dos personas, buena suerte, para cuando yo suba el video, jaja, y el canal de la Biblia, ya son, espérenme, ya somos, 255 personas, que es, les aseguro, que es, un número, que realmente, nunca me imaginé, que en un canal, como la Biblia, iba a llegar a tener, obviamente, gracias a ustedes, y gracias a los que sé, a todo el mundo, yo que sé, por, este gran crecimiento exponencial, bueno muchachos, cuídense, cuídense en sus casas, recuerden, con lo justo, lo necesario, jueguen videojuegos, vean las series, hagan su tarea, estudien, permanezcanse, en sintonía, no sé, practiquen, alguna canción, aprendan, a dibujar, a escribir, qué sé yo, aprovechen el tiempo, ya que, es lo único, que podemos hacer, en estas, tiempos, tan duros, de quedarnos en casa, por algo tan serio, como es un virus, mortal, muchachos, muchachas, por mi parte, me despido, les digo a todos ustedes, que, en estos días, voy a intentar hacer, más opiniones, más, centrándome, en, tops, y todas las cosas, aprovechando siempre, el tiempo, porque hay, un poquito más de tiempo libre, acá también, bueno chicos, nos vemos, y será, hasta en el siguiente, episodio, chau, chau, y, 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 y. Gracias por ver el video.